El equipo Rondón FC se ha clasificado a la quinta fase del Campeonato Nacional de la Primera C. Bueno, hoy estamos muy contentos del Club Rondón porque hemos clasificado a la quinta fase del Torneo Nacional Primera C. Le damos la honra y la gloria a Dios por esa gran victoria y ese gran paso a esta fase. El equipo de Barranca Bermeja hace historia y se clasifica a una ronda más. Al final, el partido en el Global quedó 5 por 4, con resultado a favor del equipo de Barranca Bermeja. Ahora nos toca ir a Cali, viajamos hoy jueves en la noche con el favor de Dios a Cali a jugar con el equipo de por Valencia y terminamos la otra semana en el nombre de Dios aquí en Barranca Bermeja. Ya en esta fase se encuentran los 12 mejores equipos del país. Rondón es la primera vez que participa en este torneo, donde al inicio del Campeonato Primera C participan cerca de 300 equipos de diferentes municipios de Colombia. Esperamos que nos apoyen en este donatón que estamos realizando en el barrio La Floresta de 4 a 6 de la tarde todos los días. Apóyennos aquí mi gente linda de Barranca Bermeja y sus alrededores, ya que se nos ha hecho imposible conseguir los fondos, entonces pedamos su colaboración. Aquellas personas que nos están viendo, por favor, apóyennos. Estamos ya en la quinta fase, representando a Barranca Bermeja y Santander. Somos el único equipo que estamos en esta fase. Rondón enfrentará en esta instancia a un conjunto de Cali por definir. Por ahora trabajará estos días para esperar fecha y lugar del partido para de nuevo representar de la mejor manera a Barranca Bermeja y seguir haciendo historia en este torneo de la Primera C.